¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos haciendo un video más para esta temporada número 2 de Playbiker. Recuerden que tenemos pendientes también la colecta de chamarras y de sueteres para esta temporada de frío. Ya pasó el 6 de Enero, ya pasó ahí la época de Navidad. Y el punto que vamos a ver es que estamos haciendo una colecta, pero todavía continuamos. Nuestra colecta termina el día 18 de Enero 2021 y vamos a repartir obviamente el día 19-20. ¿Por qué en estas fechas? Bueno, porque aquí en Puebla es cuando más se siente frío, más que en Diciembre, más que en Noviembre. En el cambio de Febrero o de Enero a Febrero es cuando más se siente, porque aquí las temperaturas obviamente bajan drásticamente. Hemos podido llegar hasta casi los 2 grados, incluso hasta 3 o 4 grados bajo cero. En algunas regiones obviamente, aquí en el estado, que es un estado muy grande, donde las regiones de Sierra Norte, que se siente más. ¿Cómo está dividida nuestra colecta? Bueno, está dividida en 4 zonas. Una zona, que es la parte del centro del estado de Puebla, otra parte que es la parte del sur, y obviamente de Sierra Norte, el estado. Donde tenemos ahí, obviamente la presencia de los Comisionados de Derechos Humanos, y cada uno de ellos, la parte correspondiente, ¿verdad? Y también, pues, qué es lo que buscamos, ayudar a la mayor cantidad posible de gente. Esa es la beneficia de los Comisionados de Derechos Humanos, para que se tenga que recolectar el despecha a un poco más en la mano. Estamos ya casi a una semana, ya para terminar nuestra colecta. Y, por una buena causa, recuerden que hay que hacer el bien. Y, bueno, obviamente, la ayuda de todos ustedes, este chavo, estamos pendientazos, cuídense mucho, nos estamos viendo, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!